¿Cómo están, banda cool? Arrancamos el videoblog, no me acuerdo qué pinche número es. Les mando un beso a todos y es que mucha gente me dice que hay que llevar vida de rico sin serlo. Pero para llevar vida de rico sin serlo, significa hacer cosas que no somos. O sea, mamar de lado, o sea, estar de pits presumidos. ¡Comenzamos! Canalpuebla.com Llevas vida de rico sin serlo si usas pura pinche bolsa de invitación. A ver, ¿por qué no usas una bolsa de 200 pesos? No, a huevo mamar te usas este tipo de bolsas, pero son de vinil, solamente para verte bien. ¡Ay, sí, güey! Cuídate, te mando un beso. Llevas vida de rico sin serlo si en el antro pa' mamar con tus cuates te pichas todo el pomo y al otro día estás chile y chile. Ay, Uri, me la estoy pasando increíble. ¿Qué quieres? Tú pides, tú pides, Nay. ¿En serio? Tú pides, yo pago. Un moed. Un moed, por favor. ¿En serio? Ay, Uri, no mames, qué chido. A ver. ¿Paseta, tarjeta? Ay, sí, qué chido. Ay, wow. Y al siguiente día estás chillando. ¡Mach! Mi peor. Oye, Nay, tienes 20 pesos que me prestes. Llevas vida de rico sin serlo si traes una pincha navegota, acá, bien chingona, pero una, la bebes y dos, la traes con gasolina en reserva. Ay, es que está bien bolsa mi camioneta, güey, pero es que jala un chorro de gasolina, por eso la traigo en reserva. ¿Y qué gasolina le metes? Ah, pues magna, la barata, que si funcionara condita le metía dulce. Llevas vida de rico sin serlo si te crees mucho de que conoces los Estados Unidos, pero te fuiste de mojado. O sea, de hecho, güey, yo fui criada en Estados Unidos. Ah, no manches, ¿con quién? No, o sea, fui criada, luego lavaba platos, lavaba baños, luego hasta de comer en un restaurante, ya fui criada. ¿Y qué haces aquí en México? Llevas vida de rico sin serlo si andas mamando que compras ropa de Palacio de Hierro, Meco. Pero es así, te hablan a cada rato de Palacio para chingarte. Sí, muy buenas tardes, con el señor Oriol, por favor. Sí. Mire, le hablo para preguntar cuándo va a cubrir el gasto de su tarjeta de Palacio de Hierro. Este, soy su hermano. ¿No hablo con Oriol? No, no se encuentra por el momento. Híjole, ¿cómo cuándo cree que pueda pasar a liquidar? No sabría decirle porque me dejó su celular. O sea, llevas vida de rico sin serlo porque te la vives en el cine, pero solamente cuando es dos por uno. ¿Qué onda, Oriol? ¿Y vas al cine? Órale, ¿te invitas? Pues sí, dos por uno, pues vamos. ¡Ah, sí, vamos! Llevas vida de rico sin serlo porque usas muy pinche cartera Mont Blanc, Michael Kors, y nada más 3.50 varos adentro. Como yo, miren. Bueno, 10 varos sirven de algo, ¿no? Llevas vida de rico sin serlo porque traes un tremendo esclavón o una pincheca de nota de oro, bueno, de chapa de oro, y andas ahí como pinche huicho, doña. Llevas vida de rico sin serlo porque puta, traes lo más nuevo en tecnología de celulares, cuando en realidad lo conseguiste porque fuiste a pelear a Yotel Sol y puntos. Yo ya tengo los suficientes puntos para que me cambien el equipo y no me lo han cambiado, yo ya quiero el iPhone 5. Ok, pero ven el plan mil. ¿Mil pesos mensuales? No, 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 no. A mí quejan de dármelo gratis. Y me lo dan gratis o los acusan con la Profeco. Por eso, yo le estoy diciendo, a mí me lo da gratis o los acusan con la Profeco. Venga, venga, venga. Llevas vida de rico sin serlo porque te crees muy pinche español. ¡Joder! ¡Olé! Vamos al Parque España, todos los españoles y la paella. Y arriba. Y joder, rea. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, rea! El 7 de septiembre. Y tus hijos pueden pinche tocar. ¡Órale, Milton! Vamos a dar la vuelta, mijo. Vamos al Parque España, porque tú eres español, mijo. ¿Ah, sí? Sí, mira, aunque tengas de pasar. ¡Vamos! Eres español, mi amor, vente. Llevas vida de rico sin serlo porque vas a los mejores restaurantes, los más caros. Y además de que solamente dejas 10 pesos de cocina, pides lo más barato. Nada más vas allá para que te veas. Y ahorita, muy buenas tardes, ¿qué vas a llevar? Eh, una ensalada César, por favor. Ok. Sí, ¿qué vale la ensalada César? La ensalada César le vale 120 pesos. ¿Qué es la ensalada César? ¿Algo más? ¿Algo de tomar? Eh, te hago así en un brazo. Ok, 30 pesos. A todos los 100 pesos. ¿Así nada más? Ok. Y ya se me quita la lechuga, trae agua. Llevas vida de rico sin serlo. Si nada más vas al gym más caro para mamar y para encontrarte a la gente y nada más hacer plática y quedar bien. ¿Vaya? ¡Ya! ¡Órale! ¿Tú cómo estás? Bien, eh. ¿Qué has hecho? Pues nada, ahí andamos. Ya viste una nueva empresa, ¿no? Sí, pero anda un poquito mal. ¿Tú qué onda? Bien, ahí también. Ahorita se ven en mi empresa, tenía una consultora, pero ahí voy. ¿Tú cómo vas? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto llevas? Ay, apenas media hora. Oye, ¿pero qué onda? Pues cuando hacemos algo con tu empresa y la mía. Vi que terminaste un Porsche, ¿verdad? No, la verdad me lo prestaron, es autodemo. Ah, ok. Oye, ya me voy, eh. Vale. Ya terminé, me lo tienes. Bye. Llevas vida de rico sin serlo, y si vas a una tienda de ropa, ves lo más caro y estás ahí mamando, te lo pruebas, pero cuando te dicen el precio, aplicas el famoso refresco. Estoy poco conmigo. Se le ve muy bien, señorita. Ay, muchas gracias. Sí, sí me va, ¿verdad? Sí, aparte el corte es perfecto con su cuerpo. Sí, me encanta, joven. Así es, se le ve bastante bien. Ok. Sí, ¿y qué precio tiene? Es de 3,000 pesos. Ah, ok. ¿Qué hora es? Son las 3 de la tarde. Ya se me hizo el padecimo, joven, regreso, me encantó. Pero, ok, sí regresa, ¿verdad? Sí regresa. Claro. Llevas día de rico sin serlo, y cuando sales con tus cuates de lana para quedar bien, te están peleando por a ver quién paga la cuenta y por dentro te estás cagando para que sea él el que la pague. Yo la pago. No, yo, a ver. No, yo la pago. 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 ¿Cómo crees, Uri? Órale, pero tú, yo pago la próxima. Puta madre, ya no. Llevas días de rico sin serlo, si andas mamando que mucho teléfono hay acá, y andas con tus cuates buscando el wifi para no gastar tus gigas. Espérate, ya descargué la aplicación con la que se chingan las claves de internet. A ver. A ver. Espérate, espérate. Aguanta, agarra, agarra aquí. Ahí, ahí, agarra. A ver. Ahí está. Ahí está. Oiga, Amanda Cus, definitivamente, sobre todo acá en Puebla, les mandamos un saludo a las otras personas de la república que nos ven. Sí. Pero acá en Puebla se da mucho esa pinche mamonería, por eso les dicen pipopes, piezas poblanas perfectas, o preciosas, como quieran. Y se da mucho eso, no sean mamones, ¿no? Pues sí, no sean mamones. No sean mamones, pero este es dolce, Gabano. Está poca madre, ¿o no? Ah, la que está dos por uno. ¡Cállate! Él es del Meco, lo encuentras en Twitter como... ArrobaUri-Rajorrojas. Y a mí como ArrobaNaySalvatore. ¡Adiós!